El que es la música Hubo un momento donde todos los días antes de irme a dormir miraba este video ¿Qué te pasa? Es un coreógrafo que admiro muchísimo ¡Uy! ¿Qué sonás de los tacos hoy? ¡Uuuuh! ¡Seguín, seguín! ¡Seguí, seguí, Nathuti! ¿sabes que siento que soy buena para esas cosas? ¡Qué rápido! Hace una bajada así entonces en el plano ¡Hace una bajada así!